Si no te gusta que te saquen tus cochinadas y estás en la iglesia, tiempo perdido papayito, tiempo perdida mamayita, en el evangelio si tú un día llegaste al evangelio es para que cambies tu vida, si un día llegaste al evangelio para que cambies, escucha bien tu forma de vivir, para que cambies tus envergüenzadas, tu picardía, para eso un día el Señor te llamó porque tú no lo elegiste, Él te eligió a ti. ¿O usted eligió a Dios? ¿Verdad que no? Dios lo eligió a usted, tal vez usted era un asaltante, tal vez usted era un mujeriego, tal vez usted era un brujo, tal vez usted era un homosexual, tal vez usted era saber qué cosa era en esta tierra, pero Dios lo eligió porque Él dice en su palabra que de lo vil y despreciado Dios levanta al hombre para avergonzar a aquellos que se creen ser sabios. En el evangelio nadie vino por bueno, pero hoy que estamos en el evangelio somos buenos por la sangre de Cristo hermano, y porque hemos empezado a ser los buenos y las buenas obras que habla la Biblia hermano. Ahora si usted está en el evangelio sus obras están en tinieblas como dice el profeta Isaías en el capítulo 29 versículo 15 donde dice hay de aquellos que se esconden de Jehová y sus obras están en tinieblas y ellos se atreven a decir quién nos ve y quién nos conoce porque hay gente que a pesar de que están en el evangelio, pero están haciendo sus envergüenzadas escondidas hermano, agarran el evangelio de escudo nada más para esconder sus envergüenzadas, para esconder sus pecados, pero tarde o temprano hermano la ira de Dios, el juicio de Dios viene sobre esta gente hermano, ¿por qué? porque la gente que es sincera dice que Dios hermano los mira con buenos ojos, la gente que de dos caras Dios lo mira de lejos hermano, hay gente que tiene buenas obras hermano, pero sabe cuáles son las buenas obras hoy en día, está en Mateo 25 31, oiga bien pues pastor, usted que es pastor, líder diácono de una iglesia, sabe cuáles son las buenas obras que habla la Biblia, las buenas obras no cree usted que solamente es cantar, predicar, yo como predicador siempre he dicho esto, que las buenas obras predicar hermano es una gloria a Dios, que el que predica predica y la gloria sea para Dios, esa es una buena obra que se hace para Dios, pero predicar el evangelio como hay que predicarlo hermano, no cambiar el evangelio, no darle un evangelio barato a la gente, no darle un evangelio moderno a la gente no, hay que darle un evangelio que cambia, un evangelio que liberta hermano, un evangelio que sana, un evangelio que de verdad la cambie a la gente hermano, su forma de ser, su forma de vivir, ese es el evangelio que un día predicaron los profetas, los apóstoles, Jesucristo, ese es el evangelio que cambia y que hace una nueva criatura en Cristo Jesús, pero hay gente que estando dentro del evangelio tiene sus obras malas y usted los ve, los vira tranquilos, caminan tranquilos, viven tranquilos, en el evangelio ellos no tienen problemas, todo es calidad hermano, todo es calidad, a veces dicen tengo una lucha y que lucha tiene hermano, que lucha la que tiene, que a veces la deja la esposa, no deja los hijos, hermano eso es normal, que aquí a ti te dejen eso es normal, que el marido te deje o la mujer te deje eso es normal, eso de que tiempo hermano, pero sabe de que no debería de preocuparnos nosotros, que Cristo no nos deje, con la boca abierta, el día que venga en esta tierra hermano, lo que debe de preocuparnos a usted y a mí, es que el día que el Señor aparezca en las nubes hermano, atraer a sus escogidos, si es de que estamos con vida o si estamos muertos, pues de la tierra el Señor nos levanta, porque esa es la promesa de Dios, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hayan quedado, serán arrebatados con el donde, en las nubes, ya Cristo viene, en una nube, y en esa nube, me voy con Él, pregúntele a la hermana con quien se quiere ir ella, pregúntele a la hermana con quien se, pregúntele a la señorita con quien se quiere ir ella, con el novio, con el amante, pero no con Cristo hermano, ahí están las buenas obras, Mateo 25, 31 dice, en adelante, que cuando el Hijo del Hombre venga, dice, y se sienta en su trono de gloria, dice que Él reunirá todas las naciones, mire hermano, y se sentará, dice, y empezará a juzgar, y apartará, dice, las ovejas, apartará el uno del otro, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, oiga bien lo que va a decir, hermano, y entonces le va a decir, hermano, a sus siervos, bendito de mi Padre, venid, porque el reino está preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando fui forastero, me recogiste, cuando me viste desnudo, me cubriste, cuando me viste en la cárcel, veniste a verme, por cuánto lo hiciste, escogundo, de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice Dios, pero ¿sabe por qué muchos cristianos hoy en día no lo hace? porque el corazón se les ha llenado de orgullo, hermano, a veces el cristiano que es millonario, es rico en esta tierra, en posesiones, cuando mira al pobre, lo mira para abajo, pero cuando Dios te mira, ¿cómo te mira Dios? ¿cómo te mira Dios? no vaya a malentender esto, cuando dice la Biblia, me diste sediento, y me diste de beber, no está hablando con usted que anda de goma al día de hoy, tampoco, si usted mira a un borrachito que anda de goma, no le dé pisto para que se va a chupar más, porque puede ser que con ese guaro se termine de matar y la culpa va a ser suya, si usted llega a alguien, una persona necesitada, ¿sabe qué haga? llévelo a comer, invítele un agua, tampoco le vaya a invitar un Raptor, un Monster, un Red Bull, porque más marihuana lo va a poner en esta tierra, hermano, dele algo bueno, esa es una de las buenas obras, hermano, y eso es lo que está pasando hoy en día, lastimosamente es cierto, hermano, lo material es bueno, lo material es muy importante, pero también lo espiritual, tienen que ir de las manos las dos cosas, yo no sé por qué le estoy predicando esto, hermano, pero hay gente que se preocupa hoy, más por lo material, yo te digo algo, lo material es muy importante, pero lo material viene cuando tú buscas a Dios, lo material se nos añade cuando ustedes aprendemos a buscar de Dios de rodillas, en ayuno, en oración, hermano, en la casa, en la iglesia, o donde tú quieras ir, ahí es donde Dios empieza, oiga, a añadir lo que tú necesitas, porque lo material un día aquí se queda, pero lo espiritual es lo que está allá arriba para aquellos hermanos que se sujetan a la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestra vida, hermano? Dios. ¿Verdad que Dios conoce nuestra vida? Sí. Dios conoce la vida del pastor, Dios conoce la vida del evangelista, Dios conoce la vida del julano, del sutano, Dios conoce la vida de cualquier persona en esta tierra, y hay personas, se escucha bien, que por más que se esconda para hacer sus pecados, Dios, que no se le olvide, hermano, que aunque los ojos de la gente no estén a la par de él, pero hay dos ojos benditos, que están en todo lugar, esos ojos son los ojos de nuestro Padre Celestial, que si tú te vas a Estados Unidos, allá están los ojos de Dios, que si tú te vas para la ciudad capital, allá están los ojos de Dios, que si te vas a la montaña, allá está Dios, allá está Dios. Dios no está encerrado en cuatro paredes, Dios está en todo lugar. ¿Y sabe a quiénes mira a Dios? ¿Sabe a quiénes mira a Dios? Sí, hermana, terminando de predicar, platicamos. Terminando de predicar, hermana, platicamos un ratito. O si alguien puede platicar con ella, ahí platique, ore por ella, y después platicamos nosotros. ¿Sabe a quiénes mira a Dios, hermano? A cualquier persona. Dice que los ojos de Dios, están viendo a la gente buena, y a la gente mala. ¿Cómo sabe Dios si usted es bueno? Es que Dios lo examina todo, ¿verdad que sí? Él descudriña, dice, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Estás oyendo, mi hermano? Dios descudriña nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, dice el profeta Isaías, hay de estas personas que se esconden de Jehová. Encubre sus pecados. Sus obras están en tinieblas, y ellos se atreven a decir, aquí nadie nos vemos. Aquí nadie nos mira. Nosotros somos de la costa, venimos a tierra fría, hermano, aquí hay gente que nos conoce, pero nos conoce por medio de las redes sociales. Bendito sea Dios. Pero cuando tú vas a otro lugar, tal vez no te conocen por las redes sociales, pero la gente, escúchala, tampoco la gente te conoce, pero los ojos de Dios te conocen y saben de dónde tú eres, para dónde vas y qué vas a ir a hacer. ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. Aunque te metas en el baño, Dios te ve. Aunque te metas debajo de la chamarra, Dios te ve. Aunque lleves a tu amante dentro de ese carro con vidrios oscuros, igual que tu conciencia, Dios te ve. Dios te ve. Aunque en ese teléfono viejo que tenés todo pedaciado, igual que tu corazón, y allí tengas escondido el número de tu amante, Dios te ve. Y aunque le pongas pin patrón, Dios te ve. Dios te ve. Y esa ha sido la causa hoy en día del pecado que está escondido en mucha gente cristiana dentro del Evangelio por esas causas que Dios a veces no puede hacer absolutamente nada porque su palabra dice que el pecado es el que separa al hombre de la presencia de Dios. es bueno ayunar, ¿sí o no? Claro que es bueno ayunar. Es bueno orar. Claro que es bueno orar. Jesucristo dijo hay que ayunar, hay que orar, hay que velar para que no entren en tentación. Pero hay gente que ora y que ayuna pero son los primeros que viven mal en esta tierra. Son los primeros que hoy en día cuando se les corrige se les llama la atención de parte de Dios. Son los primeros que se molestan. Por eso dice Segunda de Crónicas en el capítulo 7 versículo 14 dice si mi pueblo se humillare no dice el mundano mi pueblo se humillare porque hoy el pueblo de Dios en vez de que sea humilde se ha vuelto soberbio se ha vuelto altivo se ha vuelto rebelde por eso Isaías dice oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo de Israel. Me voy a meter a problemas un ratito ahorita mire cuántos días se estuvieron tapando las calles hermano yo le pregunto al pueblo de Totonicapán que solucionaron con todos esos tapes que hicieron ¿solucionaron algo? ¿ah? ¿solucionaron algo ustedes hermano? ¿ah? ¿solucionaron algo por estar tapando las calles? no 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 porque hay gente que es cueruda hermano hay gente que es térrica y le voy a decir algo el cristiano dice que su lucha ya no es contra sangre ni carne hermano su lucha ya no es con esos corruptos su lucha es con el diablo y con sus demonios pero el cristiano hoy ganó pelea ni con palo ni con machete ni con pistola hoy el cristiano gana su batalla de rodillas de rodillas de rodillas y no con palo ni con onda ni con piedra ni con machete ni con pistola no, no, no por esas causas que hoy en día no pasa nada hermano yo sé que a alguno le va a caer mal hermano no se le solucionó nada la gente rebelde sigue allá y no pasó nada porque aquí lo único que esperamos son los juicios de Dios ¿está oyendo? ¿qué esperamos en esta tierra hermano? pastores ¿qué esperamos en esta tierra? los juicios de Dios la palabra que se cumpla en nuestra vida pero todo aquel oiga que está bajo la obediencia la promesa de Dios es que aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado dice Dios porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le teme los guarda y los defiende esa es la promesa de Dios para sus hijos imagínense hermano como Dios va a escuchar la oración de alguien hermano con conocimiento de Dios y haciéndolo malo no como Dios va a escuchar la oración de esta gente impía hermano por eso le decía con todo el respeto de algunos pastores pero hay pastores que son alcahuetes eso lo dice Apocalipsis ¿verdad que sí? yo tengo contra ti le dice que tienes tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que alcahueteas en pocas palabras hay pastores en las iglesias hoy en día en las megas iglesias que son alcahuetes están alcahueteando todo el paganismo toda la corrupción del mundo la están metiendo dentro de la casa de Dios por eso David dijo el celo de tu casa me consume dijo David donde están los adulteros no arriba del altar donde están los mentirosos no arriba del altar donde están los corruptos no arriba de los altares donde están los negociantes del evangelio no arriba de los altares donde están los que hacen negocio con el evangelio y no arriba de los altares y no ahí están gozándose dígame usted o deme una cita bíblica a alguien que sea pastor evangelista o maestro de la biblia que me traiga un versículo de la biblia donde Jesús dice que andaba vendiendo el evangelio vendiendo los milagros vendiendo las oraciones tráiganme un versículo le voy a regalar 200 quetzales ahorita sí alguien que me traiga un versículo de la biblia hermano porque lastimosamente hoy en día hermano el evangelio se está negociando como quieren que Dios escuche la oración hermano si hoy el evangelio se está negociando el evangelio no es negocio sabes cuando me siento yo contento cuando una persona se me acerque me dice siervo tenga uno su ofrenda tómese un agua digo yo la gloria sea para Dios y aunque hay gente que me dicen predicador de centavo pues es mejor que me digan que soy un predicador de centavo a que me digan que soy un predicador prostituto ah pero ahí están señor yo te amo no, no amas a Dios amas el dinero porque raíz de todos los males es el amor al dinero dijo Pablo y hemos ido hermano algunas actividades y Dios nos ha pagado re bien y no lo digo para que el pastor David diga hermano tengo una sobra hermano bendigo a Dios porque he creído en la palabra en Hebreos 10 38 dice que el justo por la fe vivirá está oyendo el justo por la fe vivirá me llama mucho la atención aquel canto que dice los que con lágrimas sembraron con regocijos se llorar andando irán llorando irán pero felices volverán para aquel que vive el evangelio hermano no es fácil para aquel que vive un evangelio moderno a su manera todo es fácil mujerea molesta a las mujeres es un pícaro un mañoso un mentiroso anda engañando a una y a otra mujer que están en la iglesia con la biblia en la mano diablos son estos hermano diablos disfrazados de cristianos o de ministros el evangelio no es negocio el evangelio es poder de dios hermano y siempre voy a predicar esto en el evangelio de mateo capítulo 8 en mateo 10 8 claramente jesús dijo vayan salen a los enfermos limpien a los leprosos levanten a los paralíticos que más resuciten muertos sabe porque hoy en día no pasan estos milagros en muchos cristianos que dicen ser oradores sabe porque no pasa todo esto hermano sabe porque porque dios ya no está con ellos la fe ya se apartó de ellos porque dice que por el amor al dinero ellos se extraviaron de la fe y hoy lo que hay en el corazón de ellos es avaricia amor al dinero dios ya no está con ellos porque cuando dios está con ellos dice que el fruto del espíritu hermano es el amor gozo paz dignidad fe bondad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley es que cuando alguien tiene fe hermano es porque el espíritu santo está en esta persona y es la fe la que mueve la mano de dios en la vida de aquella persona cuando has visto tú de uno de aquellos que andan ahí orando han levantado un muerto jamás si el milagro ocurre ¿sabe por qué? porque el enfermo tiene fe porque si el enfermo no tiene fe no pasa nada ¿qué le decía Jesús al enfermo? conforme a tu fe levántate conforme a tu fe camina conforme a tu fe anda iglesia y siempre y siempre cuando hacía un milagro el Jesús ¿sabe qué le decía al enfermo? conforme a tu fe se salvo me llama mucho la atención mire pues ¿por qué le voy a hablar de esto? porque la Biblia también dice le dice la palabra o sea Dios Jesús le habla a este pastor y le dice conozco tus obras tu amor tu fe entonces habla de la fe hermano habla de la fe aquí hay gente hermano que le aseguro que si voy a su casa a visitarlo tienen ese ropero lleno de medicina como que fuera farmacia ya probaron con todo hermano ya son las faltas que vengan atarantados y le digan mire si no se cura con nada tómese su orin capaz que se lo toma para ver que se sane porque ya hicieron cualquier cosa hermano pero sabe gente que ya hicieron cualquier cosa pero lo que menos quieren es caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por la mentira por la falsedad por la hipocresía que en el corazón de ellos y por esas causas que Dios no puede hacer nada ¿por qué? porque esta gente hermano ha caído en el error que han vivido una doble vida dentro del evangelio por esas causas que el amigo dice no yo para qué voy a esa iglesia dice si mire cómo están la mujer del pastor mire cómo anda ahí cómo juzgan eso no es juzgar el que te va a juzgar se llama Cristo y el que te va a mandar al infierno y para el cielo se llama Cristo no soy yo miren cómo anda la sierva del pastor y ni vos que quiere que yo también ande así la gente tiene razón sí o no sí porque usted como sierva de Dios ya no tiene que andar para agradar a los hombres sino para agradar a Cristo y no me venga con cuentos de que cuando usted se viene bien cusca para la iglesia viene a agradar a Dios no porque Dios no es carne Él es espíritu y Él busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad Él no busca carne que está a ti hermano gente que ande en el espíritu pastores que anden conformes al espíritu de Dios profetas que profeticen conforme al espíritu de Dios no que anden engañando a la gente sacándole plata a la gente capítulo 9 versículo 18 de Mateo hay una mujer dice que tenía nueve años de estar enferma doce años de estar enferma con una enfermedad de flujo yo creo que las mujeres hermano cuando padecen de esa enfermedad esa enfermedad hermano es terrible que a veces hasta la pobre muchacha se le siente un mal olor por esa enfermedad terrible que tiene y se imagina como estaba esta mujer angustiada desahuciada desesperada porque había buscado a los mejores médicos así como usted lo ha buscado hoy en día se ha ido hasta Estados Unidos ha viajado para buscar un buen médico y no pasa nada viene y regresa se va y regresa igual o peor todavía y usted dice que hago me quito la vida esa no es la solución esa no es la solución ni tampoco su dinero la solución es de que reconozcan que sobre todo a sus posesiones su riqueza su dinero su plata es Dios mientras Dios usted no reconozca que Dios está sobre todo usted ahí va a estar ahí va a estar porque es la mano de Dios la que hiere y son las manos de Dios las que curan dice su palabra hermano entonces dice que la mujer enferma hermano buscó los médicos dice que cuando iba con el médico le iba peor buscaba el especialista le iba peor pero de repente un día venía por el camino hermano de repente Jesús estaba predicando la multitud lo tenía rodeado así como está usted hoy en día aunque hay gente que después del mensaje se van a ir murmurando hermano y son cristianos evangélicos de nombre dice que esta mujer cuando escuchó que el maestro estaba predicando en la multitud dice que la mujer se detuvo y en ese momento la fe se aumentó ¿sabe por qué? porque escuchó que Jesús estaba predicando allá esta mujer dice que dijo en sí ya sé que voy a hacer voy a ir allá con el maestro oiga este hermano voy a ir allá con el maestro y yo sé dijo la mujer que con tan solamente tocar el borde de su mando yo voy a ser sana ¿sabe qué le quiero decir con esto? para que usted sea sano no hay necesidad que vaya el pastor a pegarle con la vida en la cabeza porque más loco lo puede dejar para que usted se sane no hay necesidad que el pastor vaya con un galón de aceite a bañarlo de aceite porque no lo va a hacer frito lo que se necesita es que usted le crea a Dios y que se arrepienta de su pecado que se arrepienta de su maldad que se arrepienta de su mentira que se arrepienta de su hipocresía entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia lo que le decía en 2 de crónica 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare y buscar en mi rostro y se convirtieran de su malo camino entonces dice Dios yo voy a perdonar sus pecados voy a sanar su tierra ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿ah? ¿de qué está hecho usted? ¿ah? ¿y por qué cuando anda en la calle anda puro chompipe bien lleno de orgullo bien inflado que no quieren sentar los pies en la tierra ¿acaso no de tierra está hecho usted papayito? ¿por qué usted cuando va a la calle con ese subcarro viejo ya ni siquiera baja sus vibrios antes cuando andaba a pie saludaba hoy que anda con ese subcarro viejo ya ni los vibrios quiere bajar agua le pasa tirando a la gente yo conozco un montón de cristianos orgullosos hermano de veras hijos de pastores que son orgullosos hermano bien enchatado tienen el diablo aquí miren y ahí están cantando libre yo soy libre libre bien amarrado los tiene el diablo hermano bien encadenado los tiene el diablo hermano sea humilde si usted es hijo de un siervo de Dios sea humilde si usted es hijo del alcalde de aquí de Totonicapán sea humilde si usted es el hijo del presidente sea humilde si usted es el hijo del cocode del que manda el cocode sea humilde no se infle igual que el sapo igual que el chompipe porque dice la biblia que antes del fracaso viene la soberbia o sea que hay gente que antes de fracasar se vuelven orgullosos hermano aunque sea chiquitillo pero puro chompipe pero puro chompipe de fiesta se infla hermano sea humilde hombre dice que la mujer escuchó que Jesús estaba predicando hermano cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba predicando dijo yo se voy a ir solo a tocar el monte el borde de su manto y voy a recibir la sanidad dice que esta mujer hermano llega tobló sus rodillas se postra toca el manto del maestro dice que el flujo de sangre se detuvo pero sabe que fue lo que pasó ahí que ella se humilló se apartó de su pecado oiga pues y se mejoró o sea arregló su vida con Dios porque eso es lo que da entender es la palabra que se arrepientan que se sumieran a mi pueblo sobre mi nombre desinvocado oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos no dice que se arrepientan que se conviertan porque hay dos cosas está un arrepentimiento y un convertimiento hay gente que ahorita se arrepiente mañana lo vuelve a hacer el bolo dice ya no chupo hoy mañana no solo hoy chupo mañana ya no mañana lo encuentro otra vez cruzando las patas porque solo se arrepintió mas no se convirtió porque aquel que se convierte a Cristo le pone un alto al pecado le pone un alto al diablo y ya no más porque el sabe que esa vida que Dios le ha dado Satanás y el pecado o sea los vicios se lo está destruyendo y el que es inteligente hermano no hay necesidad que vaya alcohólicos anónimos el que es inteligente busca a Cristo esta mujer se humilló tocó el borde del manto dice hermano que la hermano el flujo de sangre se detuvo dice que Jesús dijo quien me tocó dijo Jesús sabía Jesús quien lo había tocado verdad que sabía Jesús quien lo había tocado si Jesús sabía quien lo había tocado por ahí estaban los discípulos estaba Pedro Pedro era bien metido hermano Pedro era bien metiche Pedro hermano ahí estaba metido Jesús dijo alguien me tocó Pedro dijo Señor la multitud es mucha alguien alguien tal vez te pasó trayendo por ahí eso es como cuando usted va a la plaza y está llena de gente de repente pasa alguien y le pasa sacando el aire o le roba su billetera usted ni cuenta se da le pasa majando el pie y usted quien me majó y va a desvirar quien fue si hay un montón de gente sabe quien fue pero Jesús no se le va a nada hermano dice que cuando la mujer lo tocó Jesús sintió que poder salió de él dijo yo sé que alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí es que cuando tú tienes una necesidad Dios la conoce cuando tú estás haciendo algo malo Dios se da cuenta cuando tú estás haciendo algo bueno Dios se da cuenta por eso es necesario hermano que no le temas al hombre sino que le temas a aquel que un día te dio la vida y así como te la dio un día también te la puede quitar sobre la faz de esta tierra su nombre es Cristo Jesús de que sirve que te escondas del pastor de que sirve que te escondas del vecino de que sirve que te escondas de tu esposa o viceversa que te esconda de tu esposo si Dios te está viendo que sirve conoce Dios todo de nosotros si o no si Dios conoce todo de nosotros en esta tierra el que tiene oídos oiga lo que Dios dice a las iglesias sabe algo termino con esto hermano el que es entendido con poco entiende y usted que le ha buscado y le ha buscado y no encuentra nada sabe por qué porque proverbios claramente dicen en el capítulo 18 28 13 dice que aquel que esconde su pecado ese nunca prospera aquel que esconde su pecado ese nunca prospera pero aquel que los confiesa no con el cura ni con el sacerdote sino con el mero mero hermano Jesús de Nazaret como dice Romanos 8 34 que él es el que está sentado a la diestra del Padre de Dios no dice que es María ni juda ni zapato ni zancudo no dice Romanos 8 34 que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por toda la humanidad de día y de noche a él sea la gloria por los siglos de los siglos el que esconde su pecado nunca prospera pero aquel que los confiesa se aparta alcanzará misericordia póngase de pie aprendamos a hacerlo bueno día con día hermano aquí hay personas que antes fueron cristianos evangélicos se apartaron de Dios y sabes que es lo que dice Dios a través de su palabra que el que destruye este cuerpo un día Dios también va a destruir su alma estás oyendo hay gente que se ha apartado del evangelio y todo aquel que se aparta del evangelio no cree usted que le va bien le va mal re mal se acuerda usted de la parábola del hijo pródigo que estuvo en la casa del padre y a pesar de que era un menor pero él dijo padre ya no quiero estar aquí me quiero largar me quiero ir de la casa así que dame mi herencia porque ya me largo ya no quiero estar aquí ya no quiero estar aquí me quiero largar de este lugar así como tú joven cuando no quieres estar en tu casa porque no te gusta que tus padres te corrijan te llame la atención así como a ti que no te gusta que mamá y papá te digan mija ese hombre no te conviene por favor pensalo dobla tus rodillas antes de juntarte con ese peludo hay hijas que dicen mejor me largo porque ellos no quieren nada me voy con él mejor pues date con él las consecuencias van a ser para ti no para tus padres si estos viejitos te corrogen te corrigen porque ellos tienen experiencia de la vida si estos viejitos te llaman la atención porque ellos tienen experiencia de la vida así es Dios si él te corrige porque él quiere el bien para tu vida y no el mal porque pensamientos buenos tengo para ustedes dice Dios te vas de la casa ya no te va a ir bien te va a ir mal el hijo pródigo se fue de la casa se fue lejos a una provincia dice que a gastarse su hermano su herencia con las prostitutas con las rameras ya se imagina donde se fue este muchacho a revolcarse hermano en el pecado pero el pecado le trajo consecuencias hermano terminó sin nada terminó hermano sin nada hermano le faltó la comida le faltó la ropa le faltó la presencia de Dios le faltó la paz hay gente que tiene dinero pero no tiene paz en su corazón por eso mi amigo negociante tú que ganas 50 o 100 que sales en el día está contento o esté contento con lo que está ganando el día de hoy porque los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo algunos se huelen mareros asaltantes sicarios pero aquí en tierra fría no se puede hacer eso porque el que hace eso lo queman vivo con gasolina hermano aquí está terrible la cosa va pastor cuando el hijo pródigo se dio cuenta hermano que no tenía nada le hacía falta la comida porque padecía parecía de padecía de hambre estaba oiga hermano deseando comer de las de la comida que le mandaban o le echaban a los animales dice que este personaje hermano volvió en sí y dijo yo estoy aquí padezco de hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de comida y hay trabajo para trabajar y yo aquí padezco pero ya sé que voy a hacer me voy a levantar oiga esto hermano me voy a levantar por una cosa te digo esto una cosa es que tú reconozcas que estás mal y otra cosa es que tú te levantes una cosa es que digas si pues señor estoy mal me desvíe de tus caminos pequé pero no te quedes ahí ve camina ve a la iglesia ve a la casa de Dios haz tú lo posible para que Dios haga lo imposible en tu vida se levantó el hijo pródigo dice se fue corriendo a buscar al padre cuando el padre lo ve dice que el padre hermano salió corriendo a encontrarlo lo abrazó lo abrazó y le dijo a su hijo mayor al que estaba en la iglesia al que estaba en la casa perdón le dijo a su hijo mayor anda a buscarte el becerro más gordo matémoslo y hagamos fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha regresado eso quiere decir hermano que cuando alguien está perdido y viene al evangelio una vez más allá arriba en el cielo hay fiesta aunque aquí en la tierra no te feliciten no te abracen porque andas todo oloroso o tenés un mal olor aunque no te abracen aunque no te hagan fiesta pero allá arriba está Dios y sus ángeles haciendo fiesta hermano cierre sus ojos en esta mañana padre muchas gracias muchas gracias si le puede subir un poquito al fondo ahí mi hermano muchas gracias señor amado gracias en esta mañana queremos hacer una invitación hermano en este lugar yo sé que hay personas que a pesar de que andan caminando en este lugar pero son personas que necesitan del perdón de Dios tal vez tú has reído tal vez tú cuando estás en la calle sonríes con la gente pero tu corazón está despedazado está lastimado tal vez te hicieron daño en el pasado y ahí los tienes arrastrando y eso te ha sido hecho daño y eso es lo que te ha hundido más en el pecado o en el lodo cenagoso como dice la Biblia pero yo necesito que alguien hermano venga a este lugar alguien que diga señora yo he cometido errores y pecados también y necesito de tu perdón papá ya no quiero practicar el pecado porque si sigo practicando el pecado dígale a Dios esto me va a ir matando me va a ir matando me va a ir matando y cuando tú te das cuenta ya no vas a estar en la iglesia alguien que quiera aceptar a Cristo en esta mañana venga venga mi hermano venga mi amigo alguien que diga señor yo quiero reconocerte en mi corazón como salvador como sanador de mi vida estás enfermo estás enferma ven vamos a hacer una oración por tu vida y si tú crees en tu corazón que Dios es Dios pues él dice en su palabra estas señales seguirán a los que creen en mi nombre tú no busques las señales porque las señales te buscan a ti cuando tú le crees a Dios alguien que quiera venir a los caminos de Cristo venga alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón venga en esta mañana mañana puede ser tarde hoy es hoy mañana no sabemos si vas a estar con vida en esta tierra abre el nombre de Jesús hemos predicado tu palabra en este lugar Señor y sabemos Padre Celestial que solamente a ti se merece toda la honra y toda gloria papá tú eres el único que perdonas que limpias que libertas Padre tu palabra claramente dice a través del profeta Jeremías maldito es el varón que confía en el hombre tú que has creído en el brujo tú que has creído en la brujería hoy es el día en que Dios rompa esas cadenas y que seas obediente a la palabra y entonces la bendición te alcanzará donde quiera que estés si estás en el campo allá llegarás a bendición si estás en la ciudad allá llegarás a bendición Padre en el nombre en el nombre de Jesús bendiga a todos mis hermanos a toda la iglesia local al pastor David Señor del cielo a todos los amigos Padre a las autoridades civiles y municipales al alcalde de este lugar que siempre papá le dan ese permiso para que tu palabra sea predicada en este lugar aunque hay personas Padre que han cerrado el corazón para que tu palabra no llegue pero como dice tu palabra que cuando tú hablaste nadie quiso oír tu voz que cuando tú extendiste tu mano nadie quiso para aceptarla entonces dice Dios así como ustedes cerraron sus oídos yo también voy a cerrar mis oídos el día de la calamidad el día de que venga a lo que ustedes le temen me buscarán de mañana dice Dios y no me encontrarán aunque multiplique la oración dice G dice Isaías y aunque me busquen de mañana pero no les escucharé porque así como ustedes apartaron sus oídos yo también voy a apartar el oído de sus oraciones Padre misericordia te pido por estas personas Señor por estas almas Dios mío que un día estuvieron en tus caminos pero se apartaron misericordia te pido Señor Padre yo sé que para ti no hay nada imposible Señor yo sé que para ti no hay nada imposible Dios del cielo Padre que seas tú teniendo misericordia de estas almas que seas tú Padre teniendo misericordia de estas almas Dios mío que están hundidas en el pecado pedimos Padre misericordia por este lugar de Totón y Capán pedimos Padre misericordia por todos aquellos habitantes de aquí de este lugar de Totón y Capán papá pedimos Padre por aquellos ministros de alabanza por aquellos pastores evangelistas que sean delpiado de tu verdad de aquellos que han permitido Padre que la apostasía entre Padre la congregación por aquellos que han permitido que entre el libertinaje en la casa tuya papá Dios un día Padre mejore sus obras y sus caminos para que un día dice tu palabra podamos morar contigo en el reino celestial porque de nada serviría Padre disfrutar en esta tierra para después y nos lamentar una condenación eterna Padre en esta preciosa hora bendecimos a todos los televidentes Padre en diferentes partes del mundo a mi hermano Jeremías Padre a la producción a mis hermanos del grupo a cada integrante Dios eterno muchas gracias por usar nuestra vida en este lugar de una manera muy especial Padre en tus manos están estas almas Señor misericordia te pido por ellos en el nombre de Jesús te doy gracias Padre muchas gracias hijo muchas gracias te damos Espíritu Santo amén y amén que el Señor los bendiga hermanos